¿Quién tiene ganas ya de ir a Mc Donald? Esta es la segunda parte de mi video que antes se me... Había buggeado, bueno... Esta es la segunda parte que subo Estoy jugando una partida hardcore que no le había dicho Que estaba jugando una partida hardcore que no le he dicho ¿Qué? Aquí estuve haciendo un poquito... Estuve sobreviviendo un montón Ay, y no les mostré que tengo la skin de Thanos Miren, ahí por aquí Miren, tengo la skin de Thanos Miren, pero es que tengo casco y esto Acá está la skin de Thanos que yo me he subido Y bueno, estoy grabando con él Me descargué tres skins Tienes una de Hacker y una de Iron Man Pero yo quiero usar de Thanos A ver... No, porque la mamá va a estar... Yo voy a ir a cocinar, creo que ya estaba lista Ah, no... me falta un filo ¡No, tu mamá, mi mamá! Es Valentín No, si... no sabe No, si... no sabe No, si... no sabe Voy a ir a buscar minerales A ver... Voy a ir a buscar minerales Mejor vuelvo a la casa porque ya se está haciendo de noche Vamos, 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 vamos Dale, monico Son así, así, así son Y, y... Sube, sube, dale, monita Vamos, vamos, vamos Sube, sube Porque la tenés que hasta apretar para que te escapa Miren, una araña Si hay... Vamos por acá Toma, toma 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 Hilo, hilo Má Y yo estaba así con el helado Y estaba chupando por abajo Y me he congelado la cabeza Sí, te duele Yo pediría... yo pediría... en la cajita de el helado Vamos, vamos ¿Helado? Corre antes, que vengan los costos Ay, no puedo ver nada Yo pediría de postre Vos querés el helado Vos... Opa ¡Hala! Vos querés el helado Bueno, nooo Si perehue Si perehue ¿Lo querés? Sube, vamos, dale ¿Qué? Pues ya vamos a ver si me tome la mitad de la pizza Diz Diz Bajo ¿Y te toca una mujer? Ay, que no puedo ver nada No me puedo ver nada Vamos Me voy a dormir ¿Por qué no se ve como una mujer? Vamos a dormir Sí Ah, así siempre me olvido de la puerta ¡Eh! ¡Me poné a la puerta! ¡Vamos, vamos! ¡No se puede! Me dejen un mil likes Para que llegue la... Para que tenga la placa de YouTube ¡Vamos! 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 ¡Palito! ¡Pah! ¡Un arco tengo! ¡Tengo un arco! ¡Pero sin flecha! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mirá Benicio! ¡Puedes jugar con... ¡Hijo de Tío! ¡Tío! ¡No quiero agastarme en cosa de porquería! Muy bien chicos déjen un botón de likes para que tengan la placa de YouTube ¡Esta! para los mil likes la placa de YouTube ¿Ok? ¿Es que quiere que me den like? Pero con los ojos cerrados. Ya más tarde cuando me pedí pis. Vamos. ¿Por qué pisos de vuelta? Vamos. Hace poquito. La semana pasada. Espera, yo ahora espero. Que montón de queripel. Salchichos pulpos. Bueno, no espero tanto. ¡Torado, torado, 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 torado. ¿Es que eres imbécil? ¡No! ¡No! ¡Saltos! ¿Por qué importa? ¿Y vas a ir sin saltos? ¡Ay, goza! ¡No! ¡Dice! Lo que vamos a hacer... ¡Sí, yo quería hacer eso! ¡No, vos querías hacer otra cosa! ¡Yo tengo 10 puntos! Porque soy un dios. Esto es casi imposible de pasar. Casi imposible, yo le paso a 10 puntos. ¡No, vos querías, vamos! ¡Ay, costumbre! ¡Dale, dale! ¡Pégale, pégale! ¡Tá! ¡Una flechita! ¡Adiós, no se vale! ¡Se ha roto la pista! ¡Páme, te has tirado mi auto! ¡Muy, chico! ¡Es fuerte! ¡Sigue pesado! ¡A ver cuánto es pronto! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Los minerales! ¡Mmm! ¡Qué choros soy! ¡A ver dónde hay! ¡No juegan! ¡O si no mató a todo el mundo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí! ¡Nyum, nyum, nyum! ¿Cuánto queda el día? Mañana lo uso yo, Benicio. ¡No! ¡No mamá, tu mamá! ¡El auto! Mañana lo voy a usar todo el día yo. ¡Sí! ¡No mamá! ¡No, no! En el día sí, por tiempo, decimos... ¡Un esqueleto! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Va! ¿Cuánto tengo? ¡18! ¡El número más peor! El 8 y el 18 no me gustan. Y esto vamos a hacer que tenga más pinta. Vamos a ver aquí. Ahí está. Para que tenga más pinta de muñeco, voy a poner esto. Esto, esto. ¡Eso va, bis! ¡Eso no lo voy a dejar en blanco! Ni en esto tampoco, ni en esto no lo voy a dejar en blanco. Pues necesito más hueso. Tengo flechas. ¡No, no, no! Y las puedo recoger. Las puedo recoger. Si tuviera un libro de infinito... Podría ser el arco infinito que necesito, pero tengo que ir a un cosito de esto que no sé como se llama, un spawn de zombie y encontrar este libro de infinidad de diamantes. Bueno chicos, este va a ser el final del video, así que los veo en la próxima, adiós, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!